Universidad Iberoamericana del Deporte presenta UID Noticias Trabajadores y autoridades de la UID realizaron asambleas sobre situación laboral El rector de la Universidad Iberoamericana del Deporte realizó una asamblea con sus trabajadores sobre la situación laboral, realidades y perspectivas Hablar un poco sobre la realidad de la situación laboral y las perspectivas de las mismas Bueno, se mencionaron algunos logros como el pago del fideicomiso, la estabilidad laboral de los trabajadores, la creación de la caja de ahorro Puesto al día en el HCM, en la ley de política habitacional Verdaderamente ha sido una jornada bien importante de discusión, de debate con todos los gremios y todos los miembros de la asamblea Donde se pusieron de una manera crítica positiva algunos problemas que tenemos y la solución a los mismos Vamos a tratar de hacerla regularmente y bueno, seguir trabajando en función de ir integrando toda nuestra comunidad uidista En un solo objetivo que es el avance y el desarrollo de nuestra Universidad Iberoamericana del Deporte En el acto participaron activamente el personal docente, administrativo y obrero de la UID Quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones y aclarar incertidumbres Nosotros estamos construyendo la historia, nosotros somos historia, nosotros hoy estamos acá Luego de esta universidad profundada hace tres años y es la primera universidad temática y deportiva de este país Esta universidad nos reclama a nosotros compromisos, nos reclama a nosotros otra visión, otro paradigma Otra forma de ver no solamente el país sino en las sociedades Más allá de eso estamos impulsando el trabajo comunitario, estamos impulsando una nueva visión Para compartir con nuestros hermanos y tengamos una misión muy grande Nosotros podemos votar entre vencer y morir, necesario vencer Muchas gracias y buenas tardes El rector prometió hacer un estudio de los cargos de los trabajadores Para realizar las respectivas reclasificaciones Así como dar atención oportuna a los planteamientos de los mismos Desde San Carlos, Estado Cogedes, para Uyde Noticias, Vanessa Hernández Universidad Iberoamericana del Deporte Consolidando el Sistema Nacional del Deporte